Telemax presenta Hoy es Cueves de Pasta en Fusión, bienvenidos, comenzamos Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina Por mi parte lo invito a que pase a la cocina de Fusión A través de las líneas de comunicación El 2-36-57-70-01-800-Telemax Y a través de Facebook nos puede encontrar Tecleando www.facebook.com Diagonal Fusión Juan Ángel Fusión Juan Ángel es el nombre de la página Entra, le da me gusta, no tiene que esperar a que lo añadimos como amigos Sino que usted solamente le da me gusta Y va a tener acceso a las recetas A poner sus comentarios en el muro Y a dar también sus sugerencias También estoy en Twitter Arroba Juan Ángel B de Vázquez de Encinas Juan Ángel B, ahí me puede encontrar Arroba Juan Ángel B Y también si quiere ver los programas Que ya se transmitieron en semanas o días anteriores Los puede encontrar en el canal de YouTube Que es Fusión Telemax Suscríbase al canal, ahí va a encontrar los programas Y cada vez que le, si está suscrito Cada vez que subamos un programa nuevo Le va a llegar a su correo Una actualización de Del estado que guarda nuestro canal de YouTube Hoy vamos a preparar pasta Es jueves de pasta Y vamos a hacer una pasta muy sencilla Tradicional de Italia Bucatini a la matriciana se llama Y es una pasta que generalmente la utilizamos Para hacer con Con puré y mantequilla Y queso Y decimos que es un macarrón largo Pero el nombre correcto de esta pasta Es Bucatini Y la matriciana es una salsa Que es de Italia, de una región de Italia De un poblado de Italia, Matrice Así que ese es el platillo de hoy Y lo vamos a acompañar Con unos filetes de pescado En una costra de Chile Va a ser la combinación perfecta De proteína De pescado Carbohidrato Delicioso de la pasta Y por supuesto Bastante fibra Aquí hay unos tomates También Ese es un pescado Puede ser cualquier pescado blanco Puede ser un basa Puede ser una mojarra canadiense Puede ser Una lovina De agua dulce Si usted también lo desea Es más La costra se puede utilizar Para otro tipo de carne Para camarones también Pero en este caso Estamos utilizando Un filete de pescado Y vamos a utilizar también Además del filete Y del Bucatini Vamos a utilizar Tocino Tomates Cebolla De este lado tengo Sal Con ajo De este lado hay Pimienta Sal Mantequilla Aceite de oliva Una mezcla de pimientas Y por acá Están los chiles Son chiles de árbol Esos chiles de árbol Van a servir Para hacer la costra Si La costra de Chile Es muy sencillo Hacer una costra de Chile Lo que vamos a hacer Primero Vamos a A dorarlos Vamos a dorarlos En un sartén Sin aceite Ahorita va a empezar La tocedera Aquí en el estudio Vamos a dorarlos Y una vez que estén Así como que Un poco negritos Los vamos a licuar Para hacer un polvo Que se va a convertir En esa costra De Chile Que va a llevar El pescador Es jueves de pasta Estamos cocinando Bucatina de la matrichana Con un pescado En costra de Chile Pero antes de continuar Con esta receta Vamos a la sección De nutrición Los chiles Tienen excelentes Propiedades Nutricionales Y saludables La cualidad Que tienen los picantes Es que estimulan El ritmo metabólico De nuestro cuerpo Provocando un consumo Extra de calorías Ayudan en una buena digestión Aumentan la producción De jugos gástricos Reducen el colesterol Y es un anticoagulante Natural Que reduce la posibilidad De un ataque cardíaco También se le atribuyen Cualidades antioxidantes Retrasando el envejecimiento Ya regresamos Al estudio de fusión Y es momento De hacerle una recomendación Sobre todo Que ya es el periodo Vacacional Y los pequeños Y algunos adultos Están en casa Queriendo degustar Unas frituras O unos vegetales Pueden ser también Y yo les recomiendo La salsa Esta salsa Que es de la familia De salsas Gongsu Es una salsa chamoy Que usted puede disfrutar Con manzana Con frituras De harina Como las que tengo aquí Que son deliciosas Sobre todo cuando está tronando La fritura Que le está cayendo el chamoy Es chamoy tani Chamoy tani Es de la familia De salsas Gongsu Puede tener Plena confianza En este producto Que tiene vitaminas Y minerales Y ese sabor Acidito Dulcecito Picocito Que tiene Que caracteriza A este producto Lo puede encontrar En Santa Fe Súper el rosal Comercial Sazueta Súper del norte Ya Súper del norte También está En Ahorrera Y Soriana Recuerde Búsquelo Chamoy tani Tiene un payasito Y una etiqueta Rosa Voy a tomar un duro Me voy a ir a otro lado Del estudio Porque tengo que continuar Con la receta Es bastante el trabajo Que tenemos que realizar Vamos a Poner los tomates En agua hirviendo Vamos a hacer un concasé Vamos a cortar El tomate En forma de cruz Para que el momento Que esté Ya Cocinado Se pueda levantar La cáscara De esta manera La piel Vamos a poner los tomates Con cuatro tomates Son suficientes De preferencia Que sean salades Porque cuando Utilizamos tomate De bola Generalmente no es muy rojo Y no va a teñir la salsa Como lo deseáramos Aquí están los chiles Ya Ya están empezando A toser Vamos a poner En la licuadora Y un tip básico Para hacer esta costra De chiles Es que cuando usted Los muela No destape La licuadora Inmediatamente Porque va a suceder Que se van a levantar Todos los polvos Esos Picantes Del chile A ver Que está pasando Vamos a licuar Y vamos a un corte Regresamos Para hacer Esta costra De chile Que se van a levantar De chile Que se van a levantar La olla de carne La olla de carne Es un cocido tradicional De Costa Rica Su historia comienza Con un platillo judío Llamado a dafina También se menciona En el famoso libro De Don Quijote De la Mancha Un platillo similar Llamado Olla podrida Que significaba Olla poderosa Se piensa Que al llegar A Costa Rica Se modificó Y se le agregaron Los ingredientes Que estuvieran a mano O que eran autóctonos Del país Ya regresamos A la cocina De fusión Estamos preparando Un bucatini A la matrichana Que es una pasta Un macarrón largo Que el nombre correcto Es Bucatini Si le ven Tiene como un hoyito Es como un tubito Vamos a hacer Además Un pescado En salsa En costra De chile Aquí está el pescado Vamos a empezar Por cocinar La salsa Del bucatini Para la salsa Vamos a ocupar Tocino Voy a poner bastante Vamos a freír el tocino Y aquí vamos a agregar También unos trozos De cebolla Es una salsa rústica Usted cuando come El bucatini A la matrichana Puede apreciar Los trocitos de tomate Y de cebolla Y de tocino Así que vamos a hacer Unos cortes Pues medianos De los vegetales Que por cierto Esos vegetales Son de distribuidora De frutas y verduras Armenta Están apareciendo Los teléfonos en pantalla Bueno ahorita van a aparecer Se trata De una proveedora De frutas y verduras Que le va a dar A su restaurante Supermercado Super de la esquina O a su negocio Ese plus que necesita ¿Sí? Recuerde Llámale a Manuel Armenta Ahí los teléfonos Van a aparecer En un momento en pantalla Vamos a poner El bucatini En esta olla Que tengo con agua hirviendo ¿Sí? No lo vaya a romper Por favor Generalmente tenemos La costumbre De que por flojera U otro motivo Rompemos la pasta Pero hay que esperar A que se ablande un poco Para Irla Sumergiendo Al agua De esta manera Bueno ahí se va a ablandar Es un poco gruesa La pasta Vamos a esperar Un poco más de tiempo La canción del día de hoy Venga la canción del día de hoy Vamos a agregar la cebolla Esta canción Déjenme La escucho bien Vamos a agregar la cebolla Voy a añadir Sal Poca Poca sal Recuerden que El tocino Tiene bastante sal Vamos a añadir Pimienta recién molida Cuando usted añade Pimienta recién molida Hace que el aroma Sea Mucho más Intenso Esa es la palabra Iba a decir fuerte Pero Tengo aquí Un maestro Que no quiere Que le dé créditos Vamos a ir Poniendo el bucatini Dentro del agua Si Tiene una olla Más grande Va a ser un poco Más fácil Vamos a sacar los tomates Vamos a sacar los tomates Y les vamos a retirar la piel Si Vamos a ver que se enfríen un poco A ver si logro enfriarlos bastante Como para que Para poderlos manipular Si De hecho si se fijan La piel se cae casi sola Si Está caliente En lo que se enfrían los tomates Voy a ir haciendo el pescado Si Fácil ¿Cómo vamos a manejar el pescado? De esta manera Vamos a hacer cortes Así en Triángulo O en cuadrado Vamos a ponerle Vamos a ponerle Una poca de De sal con ajo Vamos a ponerle también Pimienta Y del otro lado Del filete Lo vamos A impregnar De chile Le vamos a hacer una costra De chile Si Tiene que quedar así Más o menos Si En un sartén Vamos a poner A calentar mantequilla Voy a añadir un poquito de aceite Para que no se me vaya a quemar Y vamos a poner el pescado Con la costra Hacia abajo Cuando el pescado ya esté blanco Lo vamos a voltear Para que se dore Del otro lado Y verán que va a ser Un pescado delicioso Usted Si le gusta el picante Puede hacer una costra De chipotle seco Deshidratado O puede hacer una costra Quizá De habanero ¿Por qué no? Para dar un poco más de sabor A esta A la matrichana A la salsa Vamos a poner aceite de oliva Y los tomates Que ya tengo de este lado Lo vamos a cortar En trozos Si Los saqué Del agua hirviendo Y los estoy cortando En En cubos Medianos Cuando Ponemos los tomates En concasé Aumenta La intensidad Del sabor Y del color Del tomate ¿Si? Retiramos la piel Cortamos ¿Si? Y esto Va a ir A la salsa Si usted quiere Puede agregar Un poco de puré De tomate No hay impedimento Aunque la matrichana Lleva nada más Originalmente Estos ingredientes El pescado Ya se está friendo Ya tenemos la pasta Que está casi lista Para añadirla A la salsa Vamos a esperar A que la salsa Este lista El Miren Vean el tomate El tomate Se va a empezar A A deshacer Con el calor ¿Si? Si de por si Ya estaba Jocido Va a empezar A deshacerse Y va a empezar A formar una salsa Voy a añadir El resto De los tomates Usted quiere Puede hacer Su aportación Su propio invento Añadirle A lo mejor Un toque De albahaca Si Le puede añadir Un toque De orégano De laurel De romero Puede transformar La matrichana En una salsa A su conveniencia Si O a su gusto Uy se caen los tomates Vamos a añadir El resto De los tomates Vamos a rectificar Sazón Una vez que los tomates Ya se hayan Desecho Con el calor Y como les digo Va a ser una salsa Rústica Deliciosa La sal Pruébella Hasta el final Porque el tocino Tiene bastante sal Voy a añadir Un toque De chile De ojuelas de chile En la matrichana Para resaltar el sabor Y vamos a un corte Y regresamos Tenemos la receta En pantalla Y se trata De un bucatini De la matrichana Acompañado De un pescado En costra De chile Es un chile De árbol Que estamos utilizando Recuerde que puede ser Cualquier otro chile Vamos a utilizar Media taza de aceite De oliva Que es para la salsa Para la matrichana Vamos a ocupar Una taza de tocinos En trocitos Una cebolla blanca En dados Una pizca De hojuelas De pimientos Yo utilicé Las mismas hojuelas Que Que hace Si Que doré Del chile de árbol Cuatro jitomates Sin piel Y sin semillas Solo logramos Sumergiendolos En agua caliente Por unos minutos Un paquete De bucatini O espagueti Recuerden No se vayan A complicar la existencia Si no encuentran El bucatini Pueden comprar Espagueti Pueden hacer Con cualquier otro Tipo de pasta Vamos a ocupar También Sal Y pimienta Ah Para el pescado Faltaba para el pescado Son tres trozos Tres trozos de pescado blanco Una taza de chile de árbol Que me está haciendo toser Sal, pimienta Ajo en polvo Y Mantequilla Miren Esa es como que queda La costra Del Del chile Si Con este pescado También se pueden hacer Unos taquitos Deliciosos Un sándwich Una hamburguesa ¿Por qué no? La salsa Ya está quedando Ayúdese con la cuchara Para presionar Un poco El tomate ¿Sí? Y miren Ya se está deshaciendo No hubo necesidad De agregar Puré Pero lo que sí podemos agregar Es un poco de caldo Del donde se coció la pasta El agua Va El almidón De este De esta agua Va a hacer que Que espese un poco Además Le da un toque diferente De hecho Muchas de las salsas italianas Llevan Un poco de agua En el que se cocinó La pasta ¿Sí? Lo que vamos a hacer A continuación Vamos a agregar El bucatini Hay que Siempre que vamos a utilizar Una pasta Y que le vamos a poner Una salsa Hay que evitar Que se sobrecosa ¿Sí? Para que El resto de la cocción Se termine de realizar Dentro De la salsa Algo que también Podría quedar perfecto Es un trozo de polvorón De queso polvorón De parmesano Y hablando de quesos Nosotros ahorita estábamos Hablando de quesos con El badón El que es El salario familiar Muy bien Muy bien A ver ¿Qué estábamos haciendo? Tú que estabas tan pendiente Mira Pues me di cuenta De que Cosiste a farir El toquino muy rico El cocimiento De este macarrón Muy bien Muy rico ¿Y a ti te gusta el macarrón? Macarrón Macarrón Recuerda que no es el macarrón Al terminar la fusión En unos minutos más Empieza Huele muy rico Arre Arrebandido 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 Arre magro Arre magro Arre magro Arre magro Arre magro Que malandrín A ver Va a ser este sarteneo El No 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 Se me echa encima Vámonos Yo volé Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Vamos a la sección de cata Y regresamos en un momento Ah de bebidas preparadas Perdón Yo soy Marco Aquí estamos en London Park Le voy a preparar una bebida Que se llama Chebul Que consiste Con cerveza Echaríamos Salsas negras Un poquito limón Chile en polvo Y bebida Energizante Bueno pues aquí tenemos el Chebul Esta bebida se toma al instante Por el efecto que hace de la espuma De la bebida energizante Y el chile Se tiene que tomar Pues Al instante Y aquí estamos en London Pub Yo fui Marcos Ya regresamos Estamos al aire Mira Ay que rico se ve ese pescado Ese pescado Con una ensalada A base de que la ensalada A base de que De espinacas Con nuez Carapiñada Con nuez carapiñada Y fresa Arándano Arándano Queso Un queso suave Porque si no Si ponemos feta Va a robarle todo el sabor Al pescado Claro Como la ves Te gusta la cocina Se ve Me encanta la cocina Y más me encanta Lo que está guisado ahí Ahorita te va a tocar probar Mira No no si no me voy hasta a probarlo No te vas a ir hasta a probarlo Ahorita Van a traer el El que El plato para la presentación ¿Quieres ir a Porque? Porque estoy así Bailando Como cierto personaje De la televisión Mira Vamos a hacer Uno para que veas Como Como se hace la costra Mira Ándale Nada más se presiona Costra de chile de árbol De chile de árbol Puede ser de cualquier otro chile De chile guajillo De chile Ancho Depende no del gusto ya Pues depende del gusto Sí, sí, sí Y arriba le vamos a poner Un toque de De sal De ajo en polvo Puede llevar también Vamos a ponerle pimienta Cebolla en polvo Cebolla en polvo Apio en polvo Y cualquier otro ingrediente Que quiera Paprika Para que agarre más colorcito Ándale Más o menos Ah, mira Sí Vamos a ponerle aquí Ese macarrón ¿Cómo se le llama? Bucatini 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 Macarrón de Bucatini Es Bucatini A la matriciana Oh No te contesto porque De forma familiar Vamos a poner El pescadini Ok A la chilini de arbolini Sí, pues ya estamos hablando Podríamos hacer Fíjate Una mezcla de chiles También podríamos agregar Guajillo Chiltepin Sexto el chile Así es Así es como queda Y mira Fíjate que Fusión Beto Es colaborador De la revista Amiga Las recetas De Fusión Las pueden encontrar En revista Amiga Y para Este Consultarla Teclee www.amigarevista.com Y disfrute De las recetas Que hemos compartido Con nuestras amigas Aquí en Fusión Las recetas Ahí En la revista Amiga Nos vemos Hasta mañana Mañana No, no, no Mañana Mañana vengo Por el postre Por el Bye Bye